Música He pedido la palabra no con el objeto de referirme al decreto de suspensión de garantías aunque quiera hacer en torno a él tres breves consideraciones La primera, la de que el propio decreto revela la gravedad de la situación que estamos viviendo y aunque encuentre un defecto de redacción porque los considerandos se refieren a hechos ocurridos y no a la situación actual y a los peligros que con la suspensión de garantía se tratan de enfrentar, se supone que es precisamente porque la situación del país es delicada porque el sistema democrático, la normalidad y el orden público están corriendo peligros después de haberse terminado el deplorable y doloroso incidente de la sublevación militar es necesaria la medida tan extraordinaria de suspender a la población en general el uso y ejercicio de las garantías constitucionales La segunda observación que quiero hacer es que yo no estoy convencido de que el golpe felizmente frustrado haya tenido como propósito asesinar al presidente de la república Yo creo que una afirmación de esa naturaleza no podría hacerse sino con plena prueba del propósito de los sublevados Afirmar que el propósito de la sublevación fue asesinar al presidente de la república es muy grave Por lo demás se me hace difícil entender que para realizar un asesinato así sea de un jefe de estado rodeado de todas las garantías y de todas las protecciones que su alta condición le da haya necesidad de ocupar aeropuertos, de tomar bases militares, de sublevar divisiones Desde luego que hoy está demostrado que por más protección que tenga cualquier ciudadano con el armamento existente en la actualidad y con los sistemas de comunicación un asesinato es relativa y desgraciadamente fácil Por eso pues yo me siento obligado en conciencia a expresar mi duda acerca de esta afirmación y considero grave que el ejecutivo en el decreto de suspensión de garantías y el congreso en el acuerdo aprobatorio hayan hecho tal afirmación que además de ser conocida en el país está dispuesta a difundirse en todos los países del exterior La tercera observación respecto de la suspensión de garantías se refiere al deseo que quiero expresar en nombre del país de que esas facultades se ejercen con ponderación con gran sentido de responsabilidad Yo pedí la palabra para hablar hoy aquí antes de que se conociera el decreto de suspensión de garantías cuando esta sesión extraordinaria se convocó para conocer los graves hechos ocurridos en el día de hoy en Venezuela y realmente considero que esa gravedad nos obliga a todos no sólo a una profunda reflexión sino a una inmediata y urgente rectificación Cuando aquí en el país y fuera de él he sido muchas veces preguntado como seguramente lo serán los senadores y diputados aquí lo habrán sido los senadores y diputados aquí presentes acerca de las causas de la estabilidad democrática en Venezuela en momentos en que el sistema naufragaba en naciones de mejor tradición institucional que la nuestra generalmente me referí a cuatro factores que para mí representaban una gran importancia por una parte a la inteligencia que existió en la dirigencia política de sepultar antagonismos y diferencias en aras al interés común de fortalecer el sistema democrático En segundo lugar a la disposición lograda a través de un proceso que no fue fácil de las fuerzas armadas para incorporarse plenamente al sistema y para ejercer una función netamente profesional Tercero a la apertura que el movimiento empresarial demostró cuando se inauguró el sistema democrático para el progreso social a la comprensión que tuvo para el reconocimiento de los legítimos derechos de la clase trabajadora Pero en último término el más importante por la decisión del pueblo venezolano de jugarlo todo por la defensa de la libertad por el sostenimiento de un sistema de garantías de derechos humanos de ejercicio de las libertades públicas que tanto costó lograr a través de la accidentada historia política de nuestro país Debo decir con honda preocupación que la situación que la situación que vivimos hace 30 y más años no es la misma de hoy Por una parte la inteligencia de la dirigencia política ha olvidado en muchas ocasiones esta preocupación fundamental de servir antes que todo al fortalecimiento de las instituciones Por otra parte el empresariado no ha dado las mismas manifestaciones de amplitud de apertura que caracterizaron su conducta en los años formativos de la democracia venezolana En tercer lugar porque las fuerzas armadas que han sido ejemplares en su conducta profesional en la garantía de las instituciones están comenzando a dar muestras de que se deteriora en muchos de sus integrantes la convicción de que por encima de todo tienen que mantener una posición no deliberante una posición obediente a las instituciones y a las autoridades legítimamente elegidas Y cuarto y esto es lo que más me preocupa y me duele porque no encuentro en el sentimiento popular la misma reacción entusiasta decidida el mismo fervor por la defensa de las instituciones que caracterizó la conducta del pueblo en todos los dolorosos incidentes que hubo que atravesar después del 23 de enero de 1958 debemos reconocerlo nos duele profundamente pero es la verdad no hemos sentido en la clase popular en el conjunto de venezolanos no políticos y hasta en los militantes de partidos políticos ese fervor esa reacción entusiasta inmediata decidida abnegada dispuesta a todos frente a la amenaza contra el orden constitucional y esto nos obliga a profundizar en la situación y en sus causas en este momento debemos darle una respuesta al pueblo y tengo la convicción de que no es la repetición de los mismos discursos que hace 30 años se pronunciaban cada vez que ocurría algún levantamiento y que vemos desfilar por las cámaras de la televisión lo que responde a la inquietud al sentimiento a la preocupación popular el país está esperando otro mensaje y yo quiero decirle desde esta tribuna con toda responsabilidad al señor presidente de la república que de él principalmente aunque de todos también depende la responsabilidad de afrontar de inmediato las rectificaciones profundas que el país está reclamando es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer de impedir el alza exorbitante en los costos de la subsistencia cuando no ha sido capaz de ponerle un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción que a los ojos de todo el mundo están consumiendo todos los días la institucionalidad venezolana esta situación no se puede ocultar el golpe militar es censurable y condenable en toda forma pero sería ingenuo pensar que se trata solamente de una aventura de unos cuantos ambiciosos que por su cuenta se lanzaron precipitadamente sin darse cuenta de aquello en que se estaban metiendo hay un entorno hay un mar de fondo hay una situación grave en el país y si esa situación no se enfrenta el destino nos reserva muchas y muy graves preocupaciones por eso he pedido la palabra para ejercerla en este elevado recinto para transmitirle desde aquí al señor presidente de la república y a los dirigentes de la vida pública nacional mi reclamo mi petición mi exigencia mi ruego en nombre del pueblo venezolano de que se enfrente de inmediato el proceso de rectificaciones que todos los días se está reclamando y que están tomando carne todos los días en el corazón y en el sentimiento del pueblo este es el motivo de la presente intervención y yo creo que era imposible que por un simple acuerdo de la comisión de mesa de que no se hable para discutir el decreto de suspensión de garantías el congreso se reuniera y le dijera al país que no ha hecho otra cosa sino darle paso al decreto con un acuerdo que se votó creo que tres o cuatro veces y que se indicó votado por unanimidad yo aclaro que yo no lo voté no porque no estuviera de acuerdo con el fondo de que se suspendieran las garantías sino por las reservas que expresé y sobre todo porque no considero justo el que se afirme de una manera tan absoluta que el propósito de los culpables de la subversión de la sublevación haya sido asesinar al presidente de la república por otra parte quiero decir que esto que estamos enfrentando responde a una grave situación que está atravesando Venezuela y yo quisiera que los señores jefes de estado de los países ricos que llamaron al presidente Pérez para expresarle su solidaridad en defensa de la democracia entendieron que la democracia no puede existir si los pueblos no comen si como dijo el papa Juan Pablo II no se puede obligar a pagar las deudas a costa del hambre de los pueblos que esos señores entiendan que estas democracias de América Latina están requiriendo una revisión de la conducta que tienen frente al al peso de la deuda externa alocadamente contraída y en muchos casos impropiamente administrada y que nos están colocando en situaciones cuyo costo social ha llegado a asustar a los propios dirigentes del Fondo Monetario Internacional y de los otros organismos financieros internacionales yo quisiera pues desde aquí también que pudiera llegar mi pedimento al presidente Bosch al presidente Viterán al presidente Felipe González a los jefes de los países del mundo desarrollado y rico para que se den cuenta de que lo que pasó en Venezuela puede pasar en cualquiera de nuestros países porque tiene un fondo grave tiene un ambiente sin el cual los peores aventureros no se atreverían ni siquiera a intentar la ruptura del orden constitucional esa situación tenemos nosotros que plantearla con toda decisión cuando ocurrieron los hechos del 27 y 28 de febrero desde esta tribuna yo observé que lo que iba a ocurrir podía ser muy grave no pretendí hacer afirmaciones proféticas pero estaba visto que aquel paquete de medidas que produjo como primer estallido aquellos terribles acontecimientos no se iba a quedar allí sino que iba a seguir horadando profundamente en la conciencia y en el porvenir de nuestro pueblo dije entonces en algún artículo que Venezuela era algo así como la vitrina de exhibición de la democracia latinoamericana esa vitrina la rompieron en febrero de 1989 los habitantes de los cerros de Caracas que bajaron enardecidos ahora le han roto las cuevatas de los fusiles y los instrumentos de agresión que manejaron los militares sublevados este es necesario que se diga que se afirme y que se haga un verdadero examen de conciencia estamos hablando mucho de reflexión estamos haciendo muchos análisis pero la verdad verdadera es que hemos progresado muy poco en que no podemos nosotros afirmar en conciencia que la corrupción se ha detenido sino que más bien íntimamente tenemos el sentir de que se está extendiendo todos los días progresivamente de que vemos con alarma que el costo de la vida se hace cada vez más difícil de atender para grandes sectores de nuestra población que la cosa de los servicios públicos no funciona y que se busca como una solución que muchos hemos señalado para criticarla el de privatizarla entregándola sobre todo a manos extranjeras porque nos consideramos incapaces de atenderla que el orden público y la seguridad personal a pesar de los esfuerzos que se anuncian tampoco encuentra un remedio efectivo aquí en este mismo recinto se sientan honorables representantes del pueblo que han sido objetos no solamente de despojo sino de vejamen en sus propios hogares sin que se haya logrado la sanción de los atropellos de que han sido objetos esto está viviendo el país y no es que yo diga que los militares que se alzaron hoy o que intentaron la sublevación que ya felizmente ha sido aplastada por lo menos en sus aspectos fundamentales se hayan levantado por eso pero eso les ha servido de base de motivos de fundamentos o por lo menos de pretextos para realizar sus acciones por eso termino mis palabras rogándole al presidente de la república que enfrente de lleno en verdad y decididamente esta situación que como dije antes sirve de motivo o por lo menos de pretexto para que puedan utilizarlo todos aquellos que quieran destrozar romper desarticular el sistema democrático constitucional del que nos sentimos ufanos muchas gracias ciudadanos senadores ciudadanos diputados muy honorables presidente y vicepresidente y distinguidos colegas parlamentarios cuando antes de la formal reunión de cámaras conjuntas que ahora celebramos se hubiese efectuado las diferentes fracciones políticas parlamentarias realizamos una muy amplia consulta de opinión objeto de asegurarnos que al venir a considerar la materia que por su importancia debíamos incorporar al orden del día mantuviéramos una actitud atenta a un orden de prioridades conforme al cual no diéramos la menor sensación de que por alguna circunstancia los autores cómplices o encubridores de estos gravísimos hechos en prejuicio de la democracia venezolana pudieran contar con algún aliento en el seno de las cámaras legislativas nacionales no hubo una discusión a fondo sino una expresión racional de un sentimiento obediente a la necesidad colectiva de preservar la democracia evidentemente amenazada es verdad que el senador vitalicio doctor Rafael Caldera no tomó parte en esa comisión bicameral ampliada pero si extraña el doctor Caldera haya hecho uso del derecho de palabra para expresarse en términos que obligan algunas inevitables expresiones aclaratorias todos los representantes de los partidos políticos que estuvimos presentes en el palacio de Miraflores en la madrugada de hoy escuchamos directamente de bocas del jefe del estado y de algunos de sus más cercanos colaboradores la narración de lo sucedido en horas de la noche y todos pudimos ver el aspecto que presentaba el palacio de Miraflores después de haber sido tomado por los alzados en armas quienes penetraron con unas tanquetas e irrumpieron en el interior del palacio causando causando destrozos desde las columnas de los corredores hasta las dependencias ocupadas por el jefe de estado allí en el salón de los espejos pudimos ver los destrozos causados por impactos de disparos de alto calibre y la circunstancia de que en la puerta misma del despacho del presidente hubiesen sido asesinados tres guardias que allí se encontraban habla de por sí suficientemente para entender que no hay magnificación alguna en los términos con los cuales se fundamenta el decreto de suspensión parcial de garantías que ya ha sido aprobado por el congreso narraba el presidente de la república que a escasos minutos de su regreso por vía aérea del exterior se dirigió a la casona a la residencia presidencial y que encontrándose allí tuvo conocimiento de las novedades y se dispuso a trasladarse inmediatamente a su despacho a Miraflores y no bien había salido el presidente de la residencia de la casona cuando los insurrectos tomaron plaza en los alrededores del edificio y comenzaron a disparar armas de todo calibre a sabiendas de que allí estaba la esposa los hijos y los nietos del presidente y en la creencia de que el presidente estaba allí también cuando el presidente llegó al palacio de Miraflores se produjo inmediatamente la entrada de las tanquetas y los elementos militares que se introdujeron a palacio y dieron muerte a los tres primeros elementos que encontraron dispararon igualmente las armas de guerra que portaban y cuyas huellas están allí en muros puertas ventanas demostrando que lo que había resultado fallido en la casona esperaban que diera mejor resultado en Miraflores si se hubiese tratado de un movimiento militar para deponer el gobierno presidido por Carlos Andrés Pérez los golpistas hubiesen perpetrado sus hechos precisamente aprovechando la circunstancia de la ausencia del presidente del país haber organizado el estallido del golpe en consonancia con el regreso del presidente y su llegada a la residencia presidencial de la casona es un elemento absolutamente objetivo que pone de manifiesto las intenciones ciertas de los golpistas no era deponer el gobierno lo que ellos buscaban era asesinar al presidente de la república y en consecuencia causar un estado de confusión y zozobra que permitiera establecer el gobierno de fuerza que se proponía ante estos hechos tan evidentes sorprende que una mente con tanta experiencia política como la del doctor Rafael Caldera se deje abrazar por la duda y plantee desde esta misma tribuna su no convencimiento acerca de que los golpistas persiguieran asesinar al presidente de la república porque aún cuando pudiésemos estar frente a un caso de duda sistemática las circunstancias son tan evidentes y los hechos son tan notorios que hay que hacer un gran esfuerzo de abstracción para concluir pensando que quienes dispararon esas armas de tan alto calibre durante tan largo tiempo en forma tan sostenida y hacia lugares tan precisos como la casa donde estaba el presidente el despacho oficial donde estaba el presidente lo que buscaban era crear una situación que les permitiera simplemente dar un golpe de estado así las cosas pensamos que hay exageración en la sensibilidad política del senador vitalicio doctor Rafael Caldera al expresar desde esta tribuna alguna sospecha sobre el desvío que pudiera hacerse del decreto de suspensión de garantías que acabamos de aprobar y esto debemos observarlo por no compartirlo por otra parte esta sesión extraordinaria de cámaras conjuntas se ha convocado para expresar opinión del congreso conforme a un orden de prioridades surgido a medianoche y en la madrugada del día de hoy porque ahora de lo que se trata es de condenar a los golpistas de condenar el golpe vinimos para dejar muy claro que los golpistas no cuentan con aliento alguno directa ni indirectamente en los diputados y senadores que integran el congreso de la república de venezuela y por muy inteligente que se sea y por mucho que se pronuncien las palabras con un bisturí lo cierto es que se camina en el filo de la navaja cuando frente a una intentona de golpe como la que estamos condenando se hacen consideraciones que de alguna manera alguien pudiera interpretar como que busca darle algún tipo de razón a quienes procedieron en la forma que estamos condenando se condena en una sola palabra mueran los golpistas y por lo mismo nos quedamos en los términos del acuerdo que acabamos de aprobar porque consideramos que la situación no admite zigzagueos y que la democracia venezolana está requerida en estos momentos de que los dirigentes políticos de los partidos y las fracciones parlamentarias aquí presentes actuemos al unísono como lo hicimos al aprobar por unanimidad el acuerdo que expresa la opinión cierta de las cámaras legislativas nacionales de venezuela muchas gracias señor presidente colegas senadores la palabra para fijar la posición de mi fracción parlamentaria la al decreto sin embargo la polémica abierta del senador vitalicio rapaz el senador d'amir lesbello obligan a hacer algunas conversaciones sobre todo porque las dos intervenciones ponen en el tapete un debate sobre una concepción de la democracia yo creo que hay una decisiones bien definidas frente al concepto de la democracia la democracia venezolana una de sus fallas fundamentales consiste en que es una democracia de consenso es una democracia basada en la uninomidad en la uninomidad es una democracia es una democracia que no admite el disenso yo le decía esta mañana a un parlamentario que decía que hacía falta en venezuela un gobierno de consenso yo decía no la democracia venezolana no le hace falta consenso yo creo que la democracia venezolana está saturada de consenso yo creo y tengo que confesarlo que caí en la trampa del consenso de la comisión de mesa porque yo comparto la intervención del doctor Caldera yo hice y cuando hablaba el doctor Caldera yo le veía la cara a todos los jefes de fracción que estará pensando cada uno yo que le repito tantas veces a decir que la clase política venezolana es una clase falsa siempre lo digo me sentí como burlado cuando yo el planteamiento en el seno de la comisión alrededor del acuerdo de esta cámara yo señalaba allí que era necesario ver algún considerando que tuviese que ver con las causas con las motivaciones con las razones que facilitan el ambiente decía que teníamos que analizar esas cosas y que nosotros al fijar posición en un acuerdo de alguna manera debíamos señalar esas motivaciones no se trata entonces de ser un conspirador más de ser un cómplice más si se solicita que se analicen estas causas al momento de analizar esta situación por suerte lo hizo el doctor Caldera que nadie lo puede acusar de conspirador y yo voy a aprovechar el espacio y la brecha que usted ha abierto para hacer mis consideraciones en nombre de la causa R decía este país mientras la gente no crea en el poder judicial y aquí todo el mundo tiene sobre el poder judicial las mismas dudas porque todos hablamos de la necesidad de reforma del poder judicial de este propio congreso donde debemos velar por la constitución y hemos visto muchas veces aprobando cosas que vulneran la propia constitución y que otra cosa defendemos cuando enfrentamos a los golpistas o cuando los condenamos más que defender al presidente Pérez estamos defendiendo el orden constitucional estamos defendiendo esa misma constitución que yo reclamaba a ustedes que defendiéramos cuando aprobamos los referentes a la TV donde burlamos la constitución nacional hay muchas maneras de burlar la constitución algunos pueden burlarla con las armas pero algunos pueden burlar la constitución con los votos se burla la constitución cuando una línea política ciega se atropella los derechos constitucionales y eso es igualito a un golpe de estado idéntico y aquí a la constitución le hemos dado muchos golpes de estado lo que pasa es que cuando es con armas preocupa más preocupa más cuando es por brazos levantados a ciegos siguiendo la línea partidista o los compromisos con los distintos sectores económicos evidentemente que también constituyen golpes de estado pero que la gente los conoce menos yo creo que este debate es necesario es necesario revisar la autenticidad o la falta de autenticidad de la clase política venezolana porque la gente se siente burlada evidentemente y entonces busca cause busca formas de hacer justicia por sus propias manos nadie va a ir a un tribunal a confiar en la justicia en este país a menos que tenga dinero porque la gente no cree no hay un venezolano que crea en eso en nosotros en este parlamento hay poca credibilidad hay poca credibilidad en las instituciones del estado venezolano porque la democracia no es solo votar cinco años no pueden conformarse en decir la virtud de la democracia la virtud de la democracia en votar y votar y votar por eso yo he dicho que el problema del debate de la ley del sufragio no está en cambiar la manera de votar porque tenemos treinta años votando y no le hemos visto el queso a la tostada eso quiere decir que soy conspirador y que no quiero votar no sino que las transformaciones que debemos hacer deben ir dirigidas más allá de cómo votar deben ir dirigidas a cómo el ciudadano accede a las todas las decisiones tenemos un ochenta por ciento de indiferentes ¿por qué son indiferentes ese ochenta por ciento? a lo mejor para la clase política es más cómodo mientras más indiferentes existan porque entonces hay que dejar entre una minoría pero en la medida en que existan más indiferentes en esa misma medida la gente asume menos responsabilidades están menos compartidas las responsabilidades y es por eso doctor Caldera que comparto con usted el que ha dicho que preocupa el que si es verdad que han habido golpes de estado en la historia de Venezuela este es uno de los momentos en que el pueblo ha respondido con menor intusión para la defensa de la democracia yo a medianoche pensaba que se iba a lanzar a la calle yo recuerdo el 7 de septiembre vicealmirante la raza bal el 7 de septiembre se lanzó la gente a la calle por la avenida Sucre a la gente de los cerros como el 27 de febrero para los pilares del silencio y a los alrededores de Miraflores cuando Castro León el maestro llamó y salieron todas las maestras llamaban a los trabajadores y salían a defender yo quería ver a los dirigentes políticos llamando anoche a salir a la calle a defender al gobierno para ver cuántos para ver cuántos salen ¿se ha preguntado eso esta clase política? yo creo que tiene que preguntársela yo creo que es bueno que nos las preguntemos y es este parlamento el escenario político por excelencia del país el escenario donde hay que discutir y donde hay que debatir esos problemas y esos conceptos es el parlamento el que tiene que buscarle respuesta pero este parlamento dice como dijo el doctor Morales Bello en su concepción restringida y cogollérica de la democracia aquí buscamos simplemente de condenar a los golpistas y el que haga una consideración más allá de la condena a los golpistas está zigzagueando a ti Morales Bello yo no zigzagueo yo creo en el voto y aquí estoy reivindicando la convicción democrática de la causa R que se plantea nada más y nada menos que profundizar la democracia y tenemos conciencia que para profundizar la democracia tenemos que partir de un régimen de libertades y yo creo que el país debe agradecerle la posibilidad de haber abierto este debate para que la gente entienda que no es ocultando las cosas como se pueden observar los grandes valores y en este caso la democracia sino es debatiendo de manera cristalina de manera clara de cara al sol del pueblo como se puede defender la democracia sólo así podemos defender la democracia este pueblo no es torpe el pueblo necesita que toda su dirección se le acerque porque no estamos aquí para pescar en río revuelto el pueblo el pueblo le hemos dicho que tiene que ser hoy más sereno que nunca que tiene que aparecer su forma organizativa en el barrio en la fábrica en el sindicato ahí organizado al lado de su clase pero si el gobierno dice que hay tranquilidad yo decía debe pensar por abrir las bodegas y abrir los abastos no puede ser con una especie de toque de queda a las 10 y a las 12 de la mañana como nosotros vamos a convencer al pueblo que hay tranquilidad si tiene que sacar la fuerza sáquela pero garantice que la gente compre las bodegas y que compre los abastos para que usted pueda garantizar la normalidad garantice que puedan circular los vehículos y el transporte para que la gente se convenza de que hay normalidad porque lo otro es una confusión otro es decirnos que hay normalidad y cuando yo bajo en planta baja la pie está cerrada y el metro trancado entonces no hay ninguna normalidad y el gobierno transmite preocupación al pueblo transmite preocupación de manera que yo quería hacer consideración que digo que son fundamentales en el análisis de las causas pero decía así como en los considerando hay que hacer observaciones que tiendan a buscar las causas y las motivaciones miren los acuerdos hay que ratificar propósitos de enmienda de esta clase política propósitos de rectificación si nosotros hacemos un replay de los discursos de los golpes de pecho que se dio la clase política el 27 de febrero podríamos repetirlo ahora y todos los golpes se dieron lástima que no está Paulina Gamos Paulina siempre dice mira todo lo que dijimos el 27 de febrero seguimos haciendo lo que es verdad todas las rectificaciones todo el mundo el 27 de febrero dijo de ahora en adelante no fumo más decían unos otros no hago tal cosa y todo el mundo siguió haciendo lo mismo y la clase política siguió haciendo lo mismo yo creo que de cara al sol hoy es necesario propósitos de enmienda de la clase política que requiere de autenticidad que requiere de tomar medidas de control y de intransigencia frente a la corrupción que requiere romper la complicidad del poder judicial que requiere denunciar de verdad y encerrar a los corruptos que requiere que rescatemos el dinero y los recursos de este estado que se han llevado algunos que hoy andan por la calle paseando normalmente y eso es lo que nos ocupa a esta sociedad cuando la estamos asfixiando hasta con el agua la estamos asfixiando de manera que debe haber una condena categórica a quienes usan la violencia y las armas pero debe haber un reconocimiento debe haber una autocrítica de la clase política y debe haber un propósito contenido en ese acuerdo que diga por lo menos de ahora en adelante haremos un esfuerzo conjunto por resolver tales y tales problemas en concreto no se trata de estos acuerdos chistes siempre se firman aquí porque nadie los cumple se trata de creer en la palabra nada firmado nada firmado no hay nada más irrespetuoso para la clase política que una firma porque no la cumple de manera que haya un acuerdo serio frente a unos propósitos y yo creo que deben estar contenidos en un acuerdo deben estar contenidos de acuerdo me dijeron y me convencieron y ahí estuvo mi debilidad que la confieso mira aristóbulo fuerzas políticas nos comprometemos aquí lo que tú planteas vamos a hacerlo en un debate no hoy sino otro día yo mira de verdad que dudé no quedé pero no quería ser de siempre el que echa a perder todo porque iba a echar a perder los segundos porque me voy a poner al decreto del presidente por lo menos me busqué el corazón aquí pero creo que el doctor Caldera en su intervención me hizo reflexionar y dije con error admitiendo y lo corrijo públicamente ante el país y prometo de verdad me hago mi propósito yo de no volver a caer en la trampa de ustedes lo confieso paso ahora a analizar el segundo que tiene que ver con el decreto para lo cual pedí la palabra y era fijar la posición de mi fracción con relación al decreto mira el decreto yo creo que el doctor Caldera hizo también unas consideraciones que él como fue presidente y a lo mejor por el respeto que su investidura le permite dar como una especie de voto de confianza él manifestó duda frente a que el ejecutivo no se excediera y entonces su majestad le permite hacerle como unas recomendaciones cuidado con ese decreto se van a pasar y se van a exceder eso fue lo que dijo el doctor Caldera pero si lo digo yo no me van a hacer mucho caso entonces yo no voy a votar por él para que no me vayan a engañar la causa R no lo va a votar no lo va a votar no perdóneme perdóneme voy a eso aquí el presidente planteó que después salváramos el voto mi derecho de palabra era salvar el voto pero como se abrió un debate me dio la oportunidad de expresar otras cosas salvar mi voto y a razonar yo soy maestro de escuela tengo un profundo compromiso con el magisterio venezolano cual forma parte y represento en este congreso aquí aparte del magisterio si maestro yo soy diputado porque soy maestro estoy con el respaldo del magisterio me siento comprometido me siento un diputado de los maestros y creo que el decreto no hay garantía de que esto no sirva para aplicarle un laudo arbitral y todas las amenazas que el gobierno le tiene al magisterio en este conflicto que tiene por eso le he planteado a mi fracción el que la fracción por favor le pedí si va la causa de aceptarlo me sustituyan porque yo no puedo votar ese decreto porque me sentiría moralmente destruido si utilizan el decreto para destruir el conflicto del magisterio que dicho sea de paso es una nueva modalidad del gobierno en el magistral para enfrentar a los disidentes la democracia es de consenso la democracia no admite los ancianos los jubilados que andan en la calle los niños del INAM que están protestando los médicos y los maestros hay que aplicarle laudo arbitral porque esas son las disidencias que necesita una democracia en vez de darle laudo arbitral decir a los compañeros de acción democrática y sobre todo al ministro Carmona que considere que en vez de darle un laudo arbitral a los maestros hay que darle canales para que esas protestas y esas disidencias puedan existir porque son las que le dan vida a una democracia si aplastan la disidencia están negando la democracia de manera que a nuestra democracia lo que necesita de verdad y su falla fundamental está en que necesita democracia aunque suene feo necesitamos democracia para la democracia venezolana muchas gracias y por eso fijo la posición de la causa R con relación a todo salvado en relación al decreto gracias gracias a todos la democracia de la democracia Gracias.